El caso político en México es tan único en el mundo, una ola democrática de esta fuerza, dando un resultado a la primera vuelta con la elección de Andrés Manuel López Obrador de 53% con un número de voces que nunca se había visto en México. Eso es un hecho que no implica únicamente lo mexicano, es un hecho político de valor continental y mundial. El triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador es un momento clave en la historia del mundo, destacó el político francés Jean-Luc Mélenchon. Este cambio da prioridad hoy día a los humildes, los pobres, la gente que quiere vivir dignamente de su salario y no a la oligarquía. Eso es un cambio fundamental, porque es decir que la hierarquía de las normas han cambiado. Y eso es un evento muy fuerte, muy fuerte. Lo que vemos hoy día con la política de AMLO, tenemos que notarlo y aprender cómo han hecho los mexicanos. Yo voy a volver a mi país diciendo, bueno, los mexicanos son capaces de hacerlo, entonces nosotros, ¿por qué no? El político afirmó que en Francia se está preparando una transformación y destacó el cambio de régimen en México y el impulso a la llamada Cuarta Transformación. En Francia está preparándose un terremoto popular. Hemos conocido 32 semanas de insurrección ciudadana con los chaquetes amarillos. Hoy día no se ve tanto, pero sigue el proceso y también sigue la violencia del poder, de los poderosos. Hoy día hay un peligro de la ultraderecha, hay un peligro de la ultraderecha en Europa. Y cualquier sea la forma de la izquierda o de los movimientos populares progresistas, es un momento difícil. En entrevista con Otimex, el izquierdista aseguró que el caso político de México es único en el mundo y un ejemplo a seguir. El cambio se dio prueba aquí en México, en un día de voto, en un día de voto, que se podía cambiar todo y echar a todo el antiguo sistema en un día votando. Este hecho es un hecho mayor en la vida política de las izquierdas en el mundo. Aquí se dice demostración de ello, de esto. Todo fue por vía democrática, es una revolución por las urnas. No creo que hay otro proceso como este en el mundo. A sus 67 años, el dirigente de Francia Insumisa enfatizó su admiración y empatía por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador piensa que hay una forma moral de la economía. Yo creo como él. Es decir que la economía debe ser dedicada al bienestar de los seres humanos. Parece muy simple decirlo, pero es muy difícil hacerlo. Esta ruptura la tenemos en común. ¡Gracias!